Nombrar Ministra de Estado en el Despacho del Ambiente a la señora Fabiola Marta Muñoz Dodero. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República. Rúbrica César Villanueva Arevalo, Presidente del Consejo de Ministros. Fabiola Muñoz Dodero, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Ambiente, ¿que os confío? Sí, juro. Si así lo hiciéreis, que Dios os premie y si no, Él y la Patria os lo demanden. Fabiola Muñoz, Ministra del Ambiente, abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios de maestría en política social, con mención en género, población y desarrollo en la Universidad de San Marcos y diplomada en educación intercultural también de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2 de abril de 2018. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve. Nombrar Ministra de Estado en el Despacho de Cultura a la señora Patricia Yaqueline Balbuena Palacios. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República. Rúbrica César Villanueva Arevalo, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Patricia Balbuena Palacios. Juráis por la Patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Cultura, que os confío. Sí, prometo. Si así lo hicierais, que la Patria os premie y, si no, que la Nación os lo demande. Ministra de Estado en el Despacho de Cultura, Magíster en Políticas Sociales, con mención en Género, Población y Desarrollo de la Universidad de San Marcos, con estudios de doctorado en Ciencias Sociales, con la especialidad de Antropología de la misma Casa de Estudios y licenciada en Derecho de la Católica. Lima, 2 de abril de 2018. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Liliana del Carmen Larroza Huertas. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, Presidente de la República, Rúbrica César Villanueva Arevalo, Presidente del Consejo de Ministros. Enfermera Liliana del Carmen Larroza Huertas, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, que os confío. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, Él y la Patria os lo demanden. Nueva Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana Larroza, es doctora en Antropología de la Católica, graduada, magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, magíster en Salud Comunitaria, con mención en Materno, Infantil y Población, por la Universidad Cayetano Heredia, graduada del Programa de Entrenamiento en Salud Internacional en la OPS. Y a los ministros de Estado a colocarse delante del estrado para la foto oficial con el señor Presidente de la República. Aquí en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno se están invitando a los ministros juramentados para que se puedan ubicar en la parte central a fin de que puedan registrarse las tomas respectivas y la fotografía oficial concluya esta ceremonia. Hay una gran cantidad de concurrentes que participan aquí en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, muchos de ellos han tenido que observar parados porque la cantidad de invitados sobrepasó a lo estipulado, lo que se había señalado en un inicio. Ahí está el jefe de Estado con los ministros, flamantes ministros juramentados. Hay que destacar que son cinco mujeres las que han juramentado e integran este nuevo gabinete ministerial que encabeza César Villanueva.